Bueno, señoras y señores, desde Hollywood viene esta chica, es la nueva artista pop que nos va a cantar y nos va a mostrar lo que tiene puesto. ¿Qué tenés puesto? Esos anteojos que son... a ver, mírame, ¿qué son? De pop. ¿Santeojos pop? Sí. ¿Y la corona qué es? La corona de pop. Bueno, ¿y qué vas a cantar? La de Sapo Pepe. A ver, dale, mírame a la cámara. Dale, empieza. No, todavía, no, todavía tengo que llegar al show. Bueno, dale, ahí viene el show. Miren a esta artista, por favor, miren el look que tiene. Démosle un aplauso. ¿Cómo te llamás? Claro, se mira. Se mira, bueno, dale. Ahí va a cantar. Tengo que ponerme mis tacos. Dale, se va a poner los tacos y el show va a empezar. Se pone los tacos. La verdad es que mi parte. Para que te voy a filmar desde acá. Saluda a tu público. ¿Cómo saludas al público de allá arriba? Saluda al público de allá arriba. Hola, deciles. Gracias. Gracias, gracias. Cuidado. Bueno, dale. Listo. ¿Vamos a cantar? No, todavía no, porque mi patineta se cayó. Oh, se trabó. Ahí está. Bueno, ahí te presento. Y ahora la artista esta con tacos se escapa. No quiere cantar. ¿O sí canta? No, tenemos que presentarla. Bueno, la voy a presentar. Señoras y señores, les voy a presentar a la última artista pop. Con ustedes, Selmira. Adelante, Selmira. Un fuerte aplauso. Bravo. Bravo. Tomá el micrófono. Listo. Para uno. Vale. Yo empiezo y vos seguís. ¿Vas a tocar el tambor con los zapatos? ¿Vas a tocar el tambor? Vamos, yo tengo un zapo que... No, todavía no. Oh, bueno, te dejo. Ya no puedo filmar más. Es muy largo. Chau que sí. No tengo un zapo. Chau, porque tengo...